Hola, soy Centella de A Todo Ritmo Y estás viendo Disney Channel Quedó lindo Soy Bella Thorne de A Todo Ritmo Y estás viendo Disney Channel Sí Hola, soy Roshon Fagan de A Todo Ritmo Y estás viendo Disney Channel Soy Davis Cleveland de A Todo Ritmo Y estás viendo Disney Channel Eso fue asombroso